La perio para todos, ¿no? Y la perio es para todos, o sea, todos, desde un niño que acaba de nacer, o sea, hasta una persona de tercera edad, la perio debe estar en todos los lugares. En un beso hay periodoncia involucrada, ¿no? Desde la manera en la que amas, o sea, todo, realmente todo tiene que ver. El estrés que generamos diario, cotidiano, tiene una manifestación desde el punto de vista periodontal. Los trastornos metabólicos que tanto en México estamos sufriendo, que ahora somos primer lugar en obesidad infantil, etcétera, sobrepeso, obesidad, trastornos metabólicos que tenemos también en los adultos. Bueno, pues todo tiene una manifestación periodontal y todo tiene una repercusión periodontal. La perio no puede ser exclusiva de un grupo de especialistas nada más.